Y bueno, escuchen este dato, 17% de los mexicanos padecemos insomnio. En algún momento, el 100% de la población lo va a manifestar de manera aguda o grave, reveló la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Situaciones emocionales como el estrés, la depresión y la ansiedad, así como el uso de dispositivos móviles, durante la noche inhiben la producción de melatonina y provocan que no se complete el ciclo del sueño.